Es el primer domingo del mes de diciembre entre la comunidad cristiana representa la apertura de la avenida de Jesucristo que se simboliza con la corona de Adviento, artefacto fabricado con un anillo de ramas adornado con flores de nochebuena y hojas verdes así como cuatro velas, algunos utilizan cinco. Jóvenes de un grupo católico del Santorio de Guadalupe a grosso modo nos dan su opinión acerca de esta tradición católica. La corona de Adviento es un signo para nuestra preparación a la avenida de Jesús el 25 de diciembre. Estas velas se van prendiendo cada semana y van significando nuestra preparación si tú quieres prepararte a la avenida de Jesús. ¿Van prendiendo una vela cada semana? Sí, cada domingo. ¿Y qué significa cada vela? Como las tres velas moradas significan la preparación, o sea el camino que vamos a ir haciendo. La vela rosa significa María, es la pureza de María y ya la vela blanca es cuando se prende cuando nace Jesús que es el 25 de diciembre, ahí se prendería la vela blanca. ¿Y esta onda se instala en la casa? Donde ellos puedan prender las velas y que vean que en esa casa pues está haciendo la preparación para la llegada de Jesús. Muchos hogares católicos llevan a cabo esta tradición de preparación para la llegada de Jesucristo que nace en Navidad, la instalación de la corona de Adviento acompañada de un rosario diario y por lo regular es bendecida. Su función termina el 25 de diciembre. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.